Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este jueves. La alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos presentó esta mañana su gabinete de seguridad donde repetirá algunos puestos con Mario Bravo Arrón al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Esta mañana, ante los medios de comunicación, la próxima alcaldesa aseguró que desde el primer día vendrá un nuevo modelo de seguridad enfocado principalmente en la prevención del delito, así como en modificar el reglamento interior del municipio. Entre los cambios que realizará está la fusión de la dirección de policía con la dirección de tránsito quedando como la dirección de policía vial a cargo de Jorge Guillén Rico, quien actualmente es el titular de la policía municipal. El COVID-19 sigue cobrando vidas de guanajuatenses. En las últimas horas se registraron 28 víctimas más del virus. Entre los fallecidos se encuentran dos veinteañeros que no pudieron vencer la enfermedad y que no tuvieron acceso a ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de un joven que tenía 21 años y era originario de Salamanca, así como otro de 27 años originario de San Luis de la Paz. Este tenía un padecimiento previo a contagiarse del virus. De las lluvias registradas en los últimos 5 días en Guanajuato, la Coordinación Estatal de Protección Civil identificó afectaciones importantes en 12 municipios, por lo que se evacuaron a 3.900 personas que viven en una zona de riesgo. De las presas de Solís, Ignacio Allende, La Purísima y La Laguna de Yuriria, se reportan los niveles de agua superiores al 100%. Así lo reportó el titular de la dependencia Luis Antonio Huereca Pérez, quien dijo que el pronóstico para los siguientes días es que no se registrarán lluvias, por lo que se espera que bajen los niveles de agua en las zonas afectadas. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales o léenos en zonafranca.mx. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo.